Así es, estamos ya en los 15 días de trabajo nuevamente con las 30 noches de cena. Lo hemos propuesto, como decía usted, trabajar. La verdad que la misma necesidad los ha llevado a esto, a poder seguir adelante y no parar. Ya que los tiempos son difíciles, bueno, hay necesidad en la comunidad, hay necesidad en los vecinos. Y bueno, si podemos hacer algo, en eso estamos trabajando un grupo de personas ahí en Barrio Usina para poder llevarle un plato de alimento. Como siempre decimos, no es la solución, pero ayuda a nuestro prójimo al ver que hay personas que en estos tiempos están dependiendo exclusivamente de un plato de alimento. Así es que, contentos por un lado, no es fácil. Como siempre hemos dicho, somos un grupo de personas, de trabajadores, que estamos empeñados en ayudar a nuestro prójimo. Y por ahí se los pone un poco difícil. Pero hasta aquí hemos podido hacerlo con la ayuda de personas, de vecinos, de trabajadores que están colaborando con nosotros. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cuántas personas integran este grupo y cómo se organizan la tarea día a día? Y bueno, nosotros tenemos 5 grupos que trabajan 3 días a la semana y somos 5 personas, a veces somos 10. Se va acercando gente también de afuera que está colaborando. Así que hoy cumplimos los 15 días, la mitad de este trabajo que tenemos planeado. Y si la gente nos ayuda y colabora con nosotros, queremos ver si podemos extender más estos 30 días. Porque la verdad que la necesidad es mucha este año, hay mucha cantidad de gente que se está asistiendo. Hay mucha cantidad de gente que está esperando también, está en lista de espera, porque nos damos abasto. Somos gente trabajadora, como decía Joel, y no recibimos mucha ayuda. Así que estamos necesitando con urgencia ropa de cama. Si alguien tiene algún colchón que no usa, hay gente que está pidiendo. La verdad que hay mucha necesidad este año. Bueno, ¿qué otras cosas han notado, Joel, en esta tarea por ahí? ¿Dios les da la posibilidad de ver aquello que alguna gente se niega a dar por hecho? Sí, la verdad es que, como dice usted, hay personas que se niegan porque a la verdad problema o necesidad tenemos todo. Pero sabe usted que cuando entramos en este ámbito, entramos a trabajar, a ver esto más de cerca, sabe usted que realmente nos damos cuenta que somos privilegiados de parte de Dios. Somos privilegiados porque podemos tener un techo, podemos tener una familia, podemos tener el alimento a diario. Sabe usted que por ahí hay personas que quizás el dinero lo tienen, pero no tienen la posibilidad de poder prepararse un plato de alimento. Hemos estado, por ejemplo, con una señora que tiene mal de Parkinson y sabe y vive con un nietito. Ella tiene por ahí los medios para preparar el alimento, pero no lo puede hacer. Entonces, también ese tipo de necesidad la estamos viendo nosotros y quisiéramos también llegar a ese tipo de personas con esas necesidades. También tenemos familias que han quedado a la deriva a través de accidentes. El jefe de hogar tuvo un problema en la columna y está discapacitado hoy día. Y tiene hijos chiquitos, tiene una familia y no tiene los medios para poder hacerlo. La verdad que es muy triste y uno quisiera hacer muchísimo más cuando vemos estas necesidades que están frente a nosotros, no están tan lejos. Así es que eso es lo que nosotros queremos pedirle. Decíamos el año pasado y hemos utilizado este lema, ayúdenos a ayudar, porque nosotros queremos ayudar, pero solo no podemos. Así es que queremos también pedirle a nuestros vecinos que los puedan ayudar a estas personas. Lo hemos propuesto, como le decía, los 30 días, decía Silvia, por ahí los quisiéramos extender viendo la gran necesidad que hay. Pero sin la colaboración no podemos hacerlo. No. No. Gracias por ver el video.